Y como es usual, empezamos con Argentina, donde sigue la efectividad de Boca, aunque en esta oportunidad por fin pudo brillar tras endosarle un 4-2 a San Martín de San Juan en la bombonera. Todo lo contrario sucede con River, que va de mal en peor, pues sufrió una nueva derrota en condición de visitante ante Vélez, donde el equipo de Gallardo nada que reacciona en plena antesala de Copa Libertadores. Por su parte independiente pudo superar a Banfield por 1-0, con un gol de Martín Benítez en un partido que sirvió para pasar la página de la mejor manera luego de perder la recopa y recibir el reconocimiento de su gente. También Racing pudo festejar en este fin de semana, aunque tuvo que esperar bastante para firmar la victoria, ya que en una plaza difícil como la de Godoy Cruz, la academia rescató 3 puntos sobre el final del partido que acabó 2-1. Y así quedó el resto de la jornada 17, a la que todavía le faltan varios partidos que se jugarán este lunes, como el de San Lorenzo ante Gimnasia. Por lo que por el momento, así quedó la tabla de posiciones de la Superliga, que sigue teniendo a Boca como líder solitario con 43 puntos, por lo que mínimo mantendrá la distancia con sus perseguidores, Talleres, San Lorenzo e Independiente a falta de que estos se pongan al día en materia de partidos. Continuamos con la tabla de promedios, donde los que deambulan por la zona roja son Olimpo, Temperley, Arsenal y Chacarita. En cuanto a las novedades de los goleadores, vemos que Sebastián Rivas igualó la línea de Darío Benedetto con 9 tantos, y ahora podrán apreciar cómo nos fue en la predicción de esta fecha 17, para continuar con nuestras apuestas de la 18, donde optamos por victorias de Boca, Racing, San Lorenzo y a ver si por fin River, mientras que Independiente le damos un empate. Pasamos ahora a la Liga Águila en Colombia, donde el gran partido de la fecha 5 fue el clásico entre Nacional y América, con triunfo verdolaga por 2-0, donde los locales fueron justos vencedores, pues sometieron a un equipo escarlata que bajó considerablemente su rendimiento en este encuentro. Por su parte, otro partido entre grandes fue el Deportivo Cali ante Millonarios, donde también celebró el equipo local por duplicado. Gran victoria del equipo azucarero, que fue contundente y aprovechó bien la superioridad numérica que condenó al equipo azul, que lo buscó pero no fue su día de cara al arco. El que sí estuvo encendido en las mallas fue Santa Fe y Wilson Morelo, que con un póker de goles le regaló la primera victoria al conjunto cardenal en esta temporada. La sorpresa de la fecha fue para el DIMM, que en su visita a Águilas cayó por 2-0 en un partido donde el poderoso acabó con 9 hombres, factor que fue clave para que perdieran el invicto. Y finalmente, Junior respiró por fin al ganarle a Chico por 1-0 con gol de su flamante figura, Jonathan Alves. Además de esos partidos, así quedaron el resto que completaron la jornada 5, que trajo novedades en la tabla, pues Once Caldas aprovechó la caída del poderoso para igualar su puntaje, mientras que Nacional viene apretando desde atrás. En el descenso, los que mandan la pauta son los recién ascendidos Chico con 91 y Leones con 95. Pasamos a los goleadores donde Morelo con sus 4 goles ascendió a los primeros lugares y empató a Eder Farías. Vemos ahora los resultados de nuestras predicciones de esta fecha 5 y tras esto, seguimos con nuestras sensaciones de la jornada 6, donde veremos si hay victorias de Millonarios, Nacional y Medellín, y empates de Santa Fe y Deportivo Cali. Nos vamos ahora a Chile, donde la U con una actuación correcta e inteligente salió con 3 puntos vitales de su visita a Deportes Temuco, donde apeló a la solidez para aguantar el resultado. Otra victoria por la mínima en este fin de semana fue para la U Católica, que sigue sin deslumbrar pero con la misma efectividad logró un nuevo triunfo, esta vez ante la Calera que se limitó a cuidarse en defensa. Sin embargo, por el lado de Colo siguen las dudas, pues empataron a uno con O'Higgins en un partido donde otra vez tuvieron la iniciativa, pero de nuevo los errores en defensa les costaron los 3 puntos, hecho que deberán mejorar de cara al debut en esta semana en Copa Libertadores. Por su parte, así quedaron los demás resultados de la jornada en Chile, que ya tras 4 fechas tienen un líder sólido e invicto como la Católica con 12 puntos. Por su parte, la U de Chile viene mejorando y ya se adueñó de la segunda plaza con 9 unidades. En el tema del descenso, por ahora, los más implicados son Concepción y Curicó, que no terminan de arrancar. Pasando a los goleadores vemos que Esteban Paredes continúa en lo más alto con sus 6 gritos. Llegamos al momento de ver cómo nos fue en las predicciones del fútbol austral, y tras estos resultados vamos a ver qué nos depara en la siguiente fecha donde nos inclinamos por victoria de la U de Chile y empates de Colo Colo y la Católica. Vamos ahora a tierras guaranís donde el gran partido que abrió la fecha entre Libertad y Cerro acabó igualado en tablas, luego de un encuentro en donde ambos tuvieron sus momentos de dominio, pero la efectividad no fue suficiente para decantar la historia para un lado. Por su parte, en otro encuentro destacado de la jornada, Nacional en condición de visitante superó a General Díaz por 2-1, encuentro donde el tricolor tuvo su recompensa, pues fue el que más buscó el partido en los 90 minutos. Así quedaron el resto de marcadores de la fecha, a falta de que se juegue el clásico añejo entre Olimpia y Guaraní este lunes, por lo que por ahora así va la tabla de posiciones. Libertad en la cima con 8 puntos, aunque tiene 4 equipos que lo siguen con 7, incluyendo Olimpia, que tiene un partido menos. Veamos ahora la tabla del descenso que tiene como peores promedios a 3 de febrero y Deportivo Santaní. Seguimos con los goleadores donde hay un empate con 4 anotaciones entre Nicolás Martínez y Sebastián Ferreira. Ya para cerrar el capítulo paraguayo vamos a ver cómo nos fue en la predicción de este último fin de semana. Y en el próximo vamos a decir que habrá victoria de Cerro y Olimpia. Seguimos ahora en Ecuador, que en su segunda jornada se vivió una nueva victoria de Barcelona, esta vez de visitante ante técnico universitario por 1-0, resultado que quedó corto para el Canario, pues fue claro dominador del encuentro, pero una gran actuación del portero local impidió la goleada del ídolo. Por su parte Melec también sacó 3 puntos este fin de semana sobre Macará por 2-0. El bombillo fue justo ganador, aunque los goles se hicieron esperar en la casa de los azules, pues sobre los 10 minutos finales llegaron las emociones en un partido que se le pudo haber complicado a los eléctricos. Aparte de esos marcadores, así quedó el resto de la jornada en Ecuador, que vivirá este lunes el partido restante entre Liga de Quito y Guayaquil City. En cuanto a la tabla de posiciones, los números nos dicen que los líderes con puntaje perfecto son Independiente del Valle, Emelec y Barcelona. Mientras que por ahora en el descenso, vemos en el sótano de la tabla acumulada a Liga de Quito y Macará. En los goleadores, John Cifuente es el único líder con 4 gritos. Pasamos enseguida a los resultados de las predicciones de esta fecha número 2, y sin perder tiempo vamos con las sensaciones de la fecha 3, donde apostamos por empates de Barcelona y Liga, mientras que Emelec puede que gane. Llegamos a Uruguay, donde en la última jornada continuó la marcha perfecta de Nacional, que goleó esta vez a cerro por 4-0, mientras que Peñarol hizo lo propio aunque apenas con lo justo pues superó a Liverpool por 2-1. Además de esos resultados, estos complementaron la jornada del fútbol charrua, que en 4 fechas ya tiene como único líder a Nacional, con marca perfecta de 12 puntos, mientras que Peñarol y Danubio acumulan 10 unidades. En el descenso por promedios, por ahora, Liverpool y Torque acompañan al ya condenado Tanque Sisley. En los goleadores, Gonzalo Vergesio estiró su ventaja a 6 anotaciones, y ahora vemos cómo nos fue en las predicciones de esta jornada 4. Y sin más preámbulos, pasamos a la siguiente, donde vamos a decantarnos por victoria de Nacional y de paso, le recordamos que Peñarol tendrá jornada de descanso. Vamos ahora a Perú, donde en la fecha 4 se vivió el gran clásico entre Universitario y Alianza Lima, donde además del sentido homenaje a Daniel Peredo, se vivió una espectacular remontada de los blanqueazules por 3-1 en el Monumental, lo que significó un golpe realmente duro para los cremas, que no terminan de afianzarse en el torneo de verano. Por su parte, Sporting Cristal sigue en su gran estado de forma, y completó una nueva goleada, esta vez sobre comerciantes unidos por 3-0. Así fue el resto de resultados de esta jornada 4, que al finalizar tiene como líder del grupo A a Sporting Cristal, mientras que en el B lo hace Cantolao. En el descenso por ahora se encuentran Ayacucho y Universitario, mientras que el goleador es Emanuel Herrera con 5 anotaciones. Así nos fue en la predicción de esta fecha, y en la siguiente vamos a suponer que habrá victorias de Alianza y Sporting Cristal, mientras que Universitario puede que empate. Y cerramos el repaso en Bolivia, donde Bolívar sigue penando y ahora empata 2 con Destroyers. Por su parte, The Strongest sigue con su racha ganadora, y venció a Royal Paris. Por su parte, Wilsterman empató a cero con Aurora. Además de estos resultados, estos fueron los demás marcadores de la jornada, que arrojó como líder de la tabla de posiciones a Bolívar en el grupo A con 10 puntos. Mismas unidades que The Strongest, que encabeza el B. En cuanto a la tabla del descenso por ahora, en el directo están Aurora y Sucre, mientras que en el indirecto se encuentran Real Potosí y Sport Boys. Pasamos a los goleadores, donde los dueños del ranking son Marco Riquelme y Gastón Mealla, con 4 anotaciones los dos. Estos fueron nuestros resultados de las predicciones, y en la fecha 6, no la jugamos por victorias del Tigre y la Academia, mientras que el aviador tendrá empate. Y hasta aquí este capítulo del show sudamericano repasando lo más destacado del fútbol de nuestro continente. Por favor, dejen sus opiniones en los comentarios de todo lo que sucedió en este fin de semana futbolero. Y yo por lo pronto me despido, y será hasta la próxima. Como siempre, aquí en su canal, Palabra de Gol.